Buenas No, mordijito, 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 no, 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 no ¡Uy, la Q! Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Varus Precisión, Copa Letal, Triunfo, Leyenda, Presteza, Golpe de Gracia y en Inspiración, Calzado Mágico Entrega de Galletas Y en esta chiquitita, velocidad de ataque, fuerza atable y armadura Así es como se me maximiza las habilidades a Varus El maximiza la Q, de la W Y por último, la E Evidentemente, la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16 Al nivel 1, la Q Al nivel 2, la W Y al nivel 3, la E Tengo jugado con Flash y Heal. Esta es la build que más se utiliza con Varus en la meta actual en el orden correcto. Tengo más espada de Doran, una poción, Hoja del Río Arruinado, Botas de Berserk, Hoja de Furia de Guincho, Huracán de Runan, Bailarín Espectral, Feel Infinito y en la secundaria Sángel de la Guarda, Cimi y Terra Mercurial contra los Stunts y Botas de Mercurio. Joder, os aviso, ¿eh? Últimamente no estoy jugando una mierda al loco, lo digo por si me pongo manco aquí de cojones. Avisos si estáis. Vale, empezamos bien, de puta madre. Joder, el primer Sángel para equipo enemigo. Bien. Encima una Nami, oh, qué asco. Va a ser al menos por mi parte jugar bastante Pussy. Es para que el Lux se stune y ahí ya a lo mejor... Uh, Electrocutar tiene Miss Fortune, hija de puta. Tienes que decir, salió más perjudicada, pero ahora a Nami le curará en 0,4 W en cuanto la tenga y ya está. Vale, no se ha movido, digo, se irá para atrás, pues no. Pues nada, chica. No, mira, me ha pillado a mí, me cago en la puta. Nah, ¿por qué iba a hacer ahí? Ay, qué asco. Mira, mira que le pinga en plan guardea, por algo era. Pero bueno, no pasa nada. Cosas que pasan ahora. Ahora sí que estoy jodido. Pero qué puto alcance tiene la zorra esta, tío. Nah, nah, nah. Pero qué alcance tiene la puta pompa, tío. Pero qué me estás contando, macho. Digo, no me da una mierda. Qué asco. Joder, si es que ves con la puta. No quería jugar a ese, joder. No, no apetecía una mierda, tío. Un saludo a Brian, un saludo a JCM. Un saludo a Mercom, un saludo a Brian. Dark Wolf. Un besito muy grande, linda. Un saludo a Pocky. A mí me gusta DC, ¿no? Que a mí también, pero que no me apetecía. Primera partida del día yo nunca jugaba a DC. En todo caso, jungla o support. Si es primera partida del día y tal. Entre que hace un mazo que no juego y que Luxe no se ha muerto. Luxe, los debilitas son. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! No me lo creo. ¿No ha llegado mi cubo o qué? No me jodas, tío. Pues si no ha llegado ha sido por nada, ¿eh? Esto tiene que bajar la river en breve, pero vamos, es de canteo. ¡Ay, coño! No, me equivoqué, me cago en la puta. Joder, me cago en la bestia. ¡Pam, pam, pam, pam! Cuidado, Luxe, porque es que te terminan pillando siempre. ¡Joder! 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 ¡Joder, tú lo que le ha metido. ¡Joder! 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 ¿Pagará el luxe, Diego? ¡Dile luxe, tío! Ten cuidado, tío. Y ahora heirdron de gratis... Shit... Por eso no quiero jugar a EF Pero, ¿por qué coño se ha ido para atrás? Tengo el heal, hostia ¿Ves? Sí, tenía el heal La raja Ya puedo correr porque no sé dónde está la otra Y mi hito me da Que esa en un momento te salta Así que hay que pulsar A mí me quedaron aquí las evas de face Joder, tío Un besito muy grande, Rabriela Vámonos Dos mil y pico tengo Me he pirado, o sea, pero ya Deepblades, un saludo Report Lux Nada, aún así yo también lo estoy haciendo algo mal Estoy farmando con el puto culo Jace, tú tienes micro, ¿no? Podrías hablar, cabrón Que sé que tienes Antes hablaste Se me escuchaba más, ¿no? Vale, ahora sí No, hombre Se te entrecortaba Pero Ahora sí se te ha escuchado Que si no me siento Lo que tengo en un botón Entonces Entonces Nah, estás tú No me arriesgo Yo voy a tener la Q en breves Pero Paso, paso O sea, aquí Tiene que ser mío Sí o sí Bah No tengo la Q Ahora sí ¿Ya lo ven? Ah, tarda un huevo en entrar, tío Fuck Bah, yo farmeo de aquí Desde la lejanía Ah, no me ha dado Uh, pues sí me detengo Hostia, puta, loco Es que el compás letal está rotísimo Con el puto Varus Claro No, no me ha dado Cuando se me déjones No, no me ha dado Ay, que pena Que pena, porque meto un huevo Si no me la quedaba yo Bueno, está bien Uh, el Drake De puta madre Oh, mierda Le he dado sin querer No le quería dar Sí, el Fior está bien Fior ha dicho Hay que te cuida Nada, me da tiempo a vaciar Vale, mira, ahí está Eh, el Drake, el Drake, el Drake Jarvan, no sé Ah, no tiene vida casi Sí, pues estamos jodidos Vale No, se hace en el Drake Encima es el Inferno Me cago en la puta Tengo la ulti, pero claro No, no, no No, si es tu ni as Buah, encima fallo esto Ah, casi lo robo Vale No tenía cara, va a estar aquí Ahí creo Voy Vale Vale, perfecto Bueno Muy buena, loco Yo era por Riven Pero digo, bueno A ver si puedo salvar Allí Sí, sí Al final Me he piro Aspixia Un saludo Un saludo a Pedrón Un saludo a Diet Un saludo a Marlon Un abrazo, tío Un saludo a Rogelio Vale, me lleva para el arco Y para el piquito Puta madre Ya sabéis, chicos Para todos los que me estáis viendo desde YouTube También estoy streamando en Twitch Y os podéis suscribir de manera gratuita Utilizando Twitch Prime, ¿vale? Os dejo el enlace En la descripción tenéis todos los pasos a seguir Si os suscribís os hago un regalito así by the face Por la cara Un saludo a Hunter Games Sebastián Valentía Un saludo Hola, soy nuevo Pues gracias por pasarte, tío Y gracias por seguirme, Nico Chris ¿Para qué pasa? ¿Alguien? Hola, mate Es que tenía las tres acumulaciones De mi pasiva Y con mi W Pues te la Q Le emite una puta salvajada Vale, buenísimo Hago un poco de beta A ver Jo Yo que quería así estar menos Dios, que he sumantado Hostia la vida, cabrones Digo, consigo la así Le meto ahí una Q Ahí Bide face y ya está ahí Una mierda Ni así, ni pollas Hostia, buena No Mordijito 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 No, 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 no No, hijo de puta Uy, la Q Justo al final Conseguí el mana justo para la Q Menos mal, chaval Uf, 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 uf Apreta el culo y lo que no es el culo, chaval Casi traigo la, la silla Voy Con bendita Q, eh A veces te salva la vida Que flipas Pan, 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 pan Vuelta base Venga Hoja de furio Ahora sí, ahora sí Buah, es que este personaje Cuando empieza a tener más Velocidad de ataque Joder Más divertido, tío Va, vuelvo a voz porque Está todo pusadillo Mida se acaba a romper Ah, bueno, bueno Voy a ir Pero van a pulsar ahora ellos Gracias por seguirme Princes J8 Rot O Roge Chris Muchas gracias, chicos Tío, que iba a venir yo aquí Te he dicho al final, cabrón Hay un puto comien Estoy yendo Hay un puto comien Hay un puto comien Vale, saben que estoy yendo Bueno, tampoco me puedo meter aquí ¿Ves? Cago en la puta ¿Ves? Es que lo sabía, me cago Mira mal que tenía la ultiri Tú, pero ¿y este cómo corre? Hijo de puta ¿Dónde va? Dragon en 10 Puto chogas, tío Como odio es lo de la mierda esta ¿Se pone a correr, cabrón? Porque flipa, ¿eh? Bye Easy Vale, perfecto Mío Vale, voy a pulsar, yo creo Que no me gusta este ir solo, creo Veo que hay en topo Dos, dos en mid Yo creo que puedo pulsar esto Un poquito así, libre Pues nada, me han dejado romperla, eso no Vale Vale 1.802 vuelvas, ¿eh? Hostia, espérate Es que 500 más y me pillo Ah, me queda así Estoy cerca, dice ya, sí Me da miedo Voy a mid No puedo quedarme aquí Ahora Voy, ¿eh, yerba? Toma 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 De puta madre Sin hacer nada Vale, ahora sí Me he pillado Me he pillado Toma Toma Vendo esto Vale, perfecto Ok A ver Pam, 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 pam ¿Qué lo eres? Estoy en bronce 8 Ahora Pues he sido el mejor bronce 8 de Corea Así que Además de Corea en el norte No Aprovecha con un cabrón 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 Uy Yo creo el ángel, fíjate Monrique, un saludo Ahora miro el cuaderno, loco A ver si estás Apuntado Uy, Lux Es esto de unos días Bueno, hay una seta Hay una seta Está mi Q, está mi Q No, hijos de puta Y va mi Q No No Toma de puta madre Me ha stuneado Me ha jodido la Lux Me ha jodido la Lux Por culpa de eso Me han stuneado a mi Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta De oro, hostia Lux me ha hecho con T Es que me da igual Comerme la W De Fiora Porque digo Da igual Porque si no le tiro yo la ulti Me ralentiza No me stunea Digo entonces no se la tiro Y a A base de básicos ¿Qué pasa? Lux la stunea Tira la W Y me da a mi Me ha stuneado Anti-lay Un saludo Profes Un saludo Loco Con la diferencia De jugar con la cámara Y se mueva O pausada Hombre pues ¿Qué puedes hacer esto De moverla? Ni más ni menos Si juegas con ella Pausada Pues es como si jugases Así con el Lente Con el Espacio Ahí Tienes que acostumbrar A jugar con la cámara No fija Vamos Así está más atento Oh Vienen todos Vale Estaba revoloteando ahí La Rion Que zorra No sé Sí Llegué Llegué Al menos No la stunea Al final Bueno Le he dado No No lluegué No Bueno Hasta bien Está bien está bien